Escuchad Hondos gritos de guerra Y en del aire vibrando cual trueno Desde salta ya había en su seno Que hace al gaucho patriota indignar Escuchad Hondos gritos de guerra Y en del aire vibrando cual trueno Desde salta ya había en su seno Que hace al gaucho patriota indignar Y cual recio huracán que se agita Es truendoso en carrera gigante Así corre aquel pueblo arrogante De opresores la patria librar Y cual recio huracán que se agita Es truendoso en carrera gigante Así corre aquel pueblo arrogante De opresores la patria librar Gloria eterna a los gauchos famosos Que al triunfar en la lid sin cuartel Coronaron la patria orgullosa De radiante y sublime laurel 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 Radiante Laurel Laurel Escuchad Hondo grito de guerra Y en del aire vibrando cual trueno Desde salta ya había en su seno Que hace al gaucho patriota indignar Que hace al gaucho patriota indignar